Hola, soy Damián Salazar. Mi nombre es Tamara Hidalgo. Soy Rodrigo Díaz. Soy Nayeli Riquelme. Soy Diego Molina y en Los Hach somos responsables e inclusivos. Respetuosos y diversos. Somos versátiles y valientes. Apañadores y empáticos. Motivados y cercanos entre alumnos y profesores. Comprometidos con nuestro país y solidarios con nuestra comunidad.